¿De qué culpa tengo yo que no hubiera nacido? En una cuna hermosa con varillas de oro Mis padres son tan pobres que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos que te han dado de todo Yo soy un hombre humilde de casta provinciana Que lucha con tu alza por la superación Nací en la cumbre, dices que tú desde tu cumbre Camina con desprecio y de casa con fervor Ay cuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Y la cumbre, dices que tú desde tu cumbre Eres un poema de tristeza Y eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Jolise Castro! ¡Jolises Castro! Daniela y Fabián Arias Andrea y Mateo El Fremdiche Joya Luis 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 Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Como aquel campesino solo tengo esperanza De demostrarle al mundo con hombre y con orgullo Es capaz de vencer los fierros que lo hagan Por eso me perfilo con el son de justicia Oscar de Amarra, muchacho bueno Ay, el de Rida ya Por eso me perfilo con el son de justicia Buscando con ellos una gran realidad Porque no es el destino quien va a mermar mi vida No es el destino siempre que vencerá Ay, mi casera, muchacho El de nosotros Ay, fuda, que destino te ha tocado Eres un poema de princesa Eres cual un niño regañado que Solo llorando se consuela Eres un poema de princesa Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Ah, ya Ah, ya ¡Ah, ya! ¡Ah, Cristian! Y cuna, cuna, cuna Y el destino Cuador Y por esas ilusiones Ha irallado Papá de Amelia ¡Viva Oscar y Amarra! ¡Uy! ¡Ecoa! ¡Uy! ¡Evido Fundación! ¡Taguajira! Tierra que te ha creído Y te ha criado bastante ¡Uy! ¡Oh, Cristian! Cuando llegue a Rihuacha Me saluda el hombre de los hoteles ¡Ay, Kimi! ¡Ay, Kimi! ¡Kimi! ¡Uy! ¡Ugeria! Y que Dios Me traiga con bien A mis sobrinos ¡Oscarito Amarra! ¡Que Dios me lo traiga con bien! ¡Con bien! ¡Con bien! ¡Señor! ¡Amén, hermano! ¡Ven! ¡Siempre yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es carito! Sí, Jorge Aria, Fabián, Andrea, Daniela, Mateo, Fabián, Jorge Andrés y Andrés Arias Le ha rendido el pelado, tanto así que está Nico y eso también Se hace como dos mami, compadre, así como va ¡Que viva el Vitafer! Ese Vitafer es el que lo tiene colorado, miralo, miralo ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡No puedo, no puedo! ¡Vamos! ¡Gracias!